Hola, yo soy Marta Torres, profesora de Artes Plásticas. Imparto los talleres de esta disciplina por parte de la Dirección de Difusión Cultural del Instituto Politécnico Nacional. Bienvenidos al curso de Artes Plásticas, dirigido a los alumnos del nivel licenciatura del Instituto. Este curso tiene como propósito desarrollar en los alumnos su sensibilidad artística, la observación y la creatividad a través de la expresión pictórica y el dibujo. Consta de ocho sesiones en las que abarcaremos diferentes tópicos que nos lleven de manera ascendente a desarrollar conocimientos y habilidades en los alumnos que al finalizar el curso podrán reconocer los elementos pictóricos en una obra, incrementar su percepción visual y sensitiva y valorar una composición en cuanto a su forma y expresión. Así pues, tenemos inicio a la quinta sesión en la que concluiremos la pequeña serie de tres sesiones dedicadas a la composición a la tinta ochuna en escala de grises. En una de estas tres sesiones, la primera, ya nos referimos a uno de los artistas gráficos más importantes del siglo XX, M.C. Escher. En esta ocasión, comentaremos algunos elementos adicionales de la obra de este singular artista, tomados de los siguientes artículos. M.C. Escher, una manera de mirar, de Caro Verdeck. Lecturas de Escher, entre la imagen y la palabra, de Susana González Actoría. Y M.C. Escher, la magia del grabado, de Julieta Ortiz Gaitán. También, como en ocasiones anteriores, les mostraré obras de mi autoría. Según se lee en el Génesis, el segundo día de la creación, Dios separó las aguas de arriba de las que estaban en la bóveda celeste. Tuvo que ser algo verdaderamente traumático. El movimiento que se produce en las figuras recurrentes de Escher corresponde a un orden pensado y digerido. Nuestra mirada hace el mismo trayecto de cada composición. Pudimos ver que muchas observaciones albergan una especie de contradicción. Que muchas formas se contraen pese al orden. Que muchas de ellas giran en torno a inquietudes similares. Sin que ello signifique sacrificar el acto lúdico y creativo a costa del rigor matemático. De hecho, las imágenes más conocidas y memorables de Escher comparten esa magia que une el mirar con el entender en un acto de fe y de entrega que escapa en algún punto a la lógica racional. Gracias a lo cual, el artista nos invita a ver, conocer y hasta experimentar, aunque sea de una manera ilusoria y virtual. Enseñándonos a darles una lectura diferente. La ilusión del lenguaje Si nos detenemos otro momento en esta reflexión acerca del lenguaje empleado, para referir su obra, desmenuzando, por ejemplo, el término más recurrente, la ilusión, como engaño o ironía, ya de entrada, estamos ante un juego engañoso e irónico. La ilusión se refiere a un concepto, imagen o representación sin verdadera realidad, siempre que ese juego sea causado por engaño de los sentidos. Esto último hace alusión a la percepción que se pudiera tener a través de los sentidos o por engaño de los mismos. La ilusión generalmente se asocia con una imagen visual. La ilusión entendida así, se vuelve intención al hacer pasar por real aquello que resulta imposible. Sin embargo, contemplada desde nuestro contexto actual, donde lo real se ha vuelto relativo, desde la creación artística hasta el pensamiento filosófico y aún científico, la idea de ilusión se llena de matices diferentes. Puede entenderse como una figura imaginada, algo a lo que se da forma en el pensamiento y se puede dibujar a condición de que sean esas formas totalmente comprensibles. Entonces, dejarse llevar por formas como las que plantea Escher en sus grabadas y litografías es penetrar en mundos alternativos, hundiendo y confundiendo nuestras convicciones. Sin embargo, entre la ilusión y su verbalización hay magia, enigma y atracción. Muchos de los dibujos contienen imágenes que nos parecen congruentes, por una parte y por otra, nos resultan corfuosos e irresolubles. Y es que de forma casi milagrosa, las formas se cuelan en esos pliegues sutiles del trazo, haciendo que la mente se guíe por lo que llamamos sentido común. Los espacios de Escher Es curioso que lo que tanto nos intriga y nos exige un esfuerzo para darle una explicación razonable nos parezca natural. Así, aceptamos que ciertos cuadros se rijan bajo una lógica diferente. Incluso las visualizamos con el mismo detalle en ciertas imágenes que plasma el artista. El espectador llega al punto de tan solo demandar una imagen minuciosa de ciertas obras. Muchas de sus obras se han comparado con extraordinarias ficciones plásticas o literarias. Jorge Luis Borges y Julio Cortázar han escrito sobre Escher. Estos escritores fueron a su vez creadores igualmente apasionados de cuentos e historias literarias de los más diversos y mágicos juegos con la realidad. No es gratuito que también ellos hayan sido considerados visionarios narradores de situaciones mágicas y de juegos con la realidad en su literatura, donde se funden distintos planos narrativos, generando mundos paralelos y a la vez imposibles, que de manera fascinante y atrayente elaboraron paradojas evocadas en forma de espacios concebidos por Escher. La sustitución de un espacio real por uno onírico oblicio de Cortázar resulta tan asombrosa como en Escher. Numerosos críticos como María Antonieta Gómez, en su ensayo Cortázar y Escher, ante el recurso literario y gráfico de las metamorfosis identitarias, han reconocido un recurso compartido por Escher, el de la metamorfosis. Otro ejemplo. No se culpe a nadie. Puede recordarnos la intrigante situación de una dentro y una afuera, experimentados en un mismo cuerpo. He tenido y tengo la impresión de que Escher se consideraba mucho más un problematicus como los artistas del Renacimiento, Uccello y Alberti. Mucho más un practicante e investigador de los problemas de la matemática y la estereometría que Artichka decía J.C.E.G.I.G.U.D.I. En algunos relatos como Axolotl podrían asociarse imágenes como en las series de metamorfosis o de evolución, así como en intersección de dos planos, cielo y agua, liberación o incluso en encuentro negro y blanco. En ellas presenciamos la oposición entre dos figuras con identidades opuestas, cuerpos entrelazados, que deben su existencia al contraste o a la codependencia por discriminación mutua, pero que progresivamente se transfiguran, ya sea para liberarse uno a la otra o para convertirse la una en la otra. En cuanto a la narración de Cortázar, a su vez, indica la inversión de identidades, que nos invita a atestiguar aquella inaudita y conflictiva transfiguración. Estas metamorfosis se vinculan con el trabajo de Escher. Relacionando esta literatura, encontramos el Aleph de Jorge Luis Borges, cuyo personaje principal encuentra algo parecido a la piedra filosofal y termina diciendo ¡Y yo lloré! Pero más que buscar responder en cada caso, el literario y el gráfico, ¿quién es el sujeto y quién es el objeto? ¿O quién se libera de quién? Nos debería bastar con la simple experiencia de saber que ambas perspectivas son posibles y que surgen de una misma circunstancia. En un sentido diferente, podemos encontrar similitudes entre los recursos gráficos de Escher y los de las narraciones de Calvino, sobre todo en sus descripciones de ciudades, entre reales e imaginados, que podrían vincularse con planeta tetraédrico y castillo en el aire. De igual forma, encontramos en los relatos de Calvino múltiples referencias a los laberintos y a las figuras infinitas, visiones laberínticas que juegan con los reflejos y los espejismos en donde es posible confundir el arriba y el abajo. Como se mencionó anteriormente, encontramos las exploraciones literarias de Borges en donde hay dos mundos o escenarios diferentes, aparentemente irreconciliables en cuentos recogidos en su libro Ficciones 1944. Algunas mitografías de Escher podrían ser representaciones verbales. En Borges podemos encontrar algo de Escher creador, cuya magia permitía convertir los espacios proyectados en realidades alternativas. Si hacemos un breve recorrido por los grabados y litografías de Escher, vemos que sus títulos son más bien descriptivos y metafóricos y rebuscados. Una gran parte de su búsqueda se ve orientada por la perspectiva donde intervinieron términos como Planos, Esferas, Mundo. Bruno Ernst comenta que la predilección de Escher por el contraste negro-blanco se encuentra en su perspectiva de pensamiento, la dualidad. Muy seguido nos encontramos con títulos como Ojo, Esfera de cristal con figura, Tres mundos, Charco. Es importante hacer notar que la simpleza de sus títulos contrasta con el elaborado y detallado cálculo detrás de cada una de sus obras. Decía Escher, Las cosas son como son. E incluso así, debemos aprender a mirarlas y leerlas una y otra vez. Un artista que Escher nombra varias veces a modo, de alma emparentada y fuente de inspiración es Leonardo da Vinci, 1452-1519. Este Homo Universalis fue el primero en describir la perspectiva aérea. Estudió las ilusiones ópticas, las reflexiones y el movimiento del agua. Además, dibujó poliedros de los más complejos, una actividad a la que Escher se dedicó con Aínco a partir de la década de 1940. Para Da Vinci, la física y la geometría eran inseparables del arte. La ilusión óptica floreció incluso en el siglo de oro holandés. En Escher vemos distorsiones de la realidad, ante todo, en sus espejos estéricos. A los maestros holandeses se les conoce tanto por su representación realista de la materia como por su ingeniosa utilización de las ilusiones ópticas. El famoso pintor Rembrandt van Riffen, 1606-1607-1669, destacó en este sentido. Aparte de pintor, Rembrandt era artista gráfico, particularmente hábil grabando el agua fuerte. Decía Escher, ¡Oh, los viejos florentinos! ¡Cuánto le queda por aprender de ellos a nuestro pobre Rembrandt! A partir de la segunda mitad del siglo XIX, los artistas europeos, algunos con sentido visionario, encontraron un amplio campo para desarrollar su creatividad en los nuevos lenguajes gráficos de la llamada bella época, los que la adecuada comercialización de la litografía no mermó en la calidad de sus resultados. Para entonces, la fotografía había recorrido un largo camino desde sus inicios en 1839 en Francia e Inglaterra. En consecuencia, hacia finales del siglo XIX, existía una rica gama de producción icónica que derivó en estas imágenes de luz, incluyendo al cinematógrafo de los hermanos Lumière, lo que se conoce como fotograbado, que al lado de modernos rotativos y demás avances tecnológicos, significó el auge de la prensa ilustrada. Metamorfosis En 1941, Escher se muda a Holanda, donde continúa con el rumbo introspectivo que había tomado su producción, ahora con un motivo más de rechazo a los acontecimientos externos en el contexto enredecido y devastador de la Segunda Guerra Mundial. Perfecciona aún más los procedimientos técnicos de sus grabados, por lo que todo requiere de mayor finura en el esquema y en el trazo. Dos años después, en la litografía Manos dibujando, 1948, el dibujo y el volumen se logran de forma irreprochable. En ningún otro sitio se produce una tensión mayor entre las dos y tres dimensiones que en este grabado. Vemos dos manos que se dibujan mutuamente en un papel sujetado con chinche, con un sencillo juego de líneas en los puños. Es el dibujo dentro del dibujo. El artista nos dice que dibujar es engañar. En la silografía La separación de las aguas 1925, el segundo día de la creación, Dios separó las aguas de arriba de las que estaban en la bóveda celeste. El horizonte curvo aumenta el dramatismo. Con todo, Escher logra contener las olas encrespadas, recurriendo a perpendiculares y paralelos. En la litografía Lazo de unión 1956, Escher utiliza dos espirales para retratarse con su esposa. De forma irónica, él declaró lo siguiente, en referencia a este grabado. No sé si a esta pareja le pondrá muy contenta estar unida y entrelazada. Su mirada denota cierta congoja. Nunca lograrán librarse uno del otro. Escher no tenía en gran estima el arte abstracto ni el moderno, pero sus ideas coinciden con una importante evolución experimentada por los movimientos vanguardistas. A menudo se plantea la pregunta sobre si Escher quiere ser considerado un artista o un matemático. Una pregunta que en el renacimiento y los siglos posteriores no se planteaba o resultaba absolutamente superflua, ya que ambas disciplinas estaban entonces estrechamente ligadas. Hubo quienes hallaron que Escher era demasiado conservador, muy poco artista. El gran reconocimiento de Escher no se produce sino hasta después de la década de 1950, aunque ya en 1930 un par de críticos de arte holandés de prestigio como Jos de Gruyther y A.M. Amacher dedican reseñas a su obra. En sus valoraciones hora positivas hora negativas aparece casi siempre tanto la palabra original como el término cerebral. A estas alturas Escher no ha confeccionado todavía ninguna ilusión óptica. No lo hará sino hasta después de 1937. En la concepción del arte de la época lo cerebral se considera diametralmente opuesto a lo intuitivo y con ello a lo artístico. Escher adquiere su obra mundial relativamente tarde en 1954. A partir de ese momento se vea negado por un ininterrumpido flujo de encargos incluso los grabados realizados con anterioridad y se convierte en un hombre acaudalado. Lo que más acapara la atención del público es su división regular del plano, la metamorfosis y las perspectivas imposibles. El museo holandés que hasta hacía poco le había dado la espalda le dedica una gran retrospectiva organizada con ocasión del Congreso Internacional de Matemáticas celebrado en Amsterdam. En ese momento Sandberg simplemente ya no puede ignorar la importancia del artista gráfico. El carácter matemático y racional de su obra dificultó la valoración de Escher al comienzo de su carrera en términos de la recepción en el ámbito artístico. Historiadores de arte y aficionados no lo aceptaron realmente hasta la década de 1960, época en que también los hippies y las bandas de rock descubren su obra. La recepción de Escher entre los matemáticos no estuvo sujeta a tanto recelo y tantas contradicciones como la que le depararon los historiadores de arte. El talento de Escher residía en la representación visual de imágenes no de fórmulas. No solo en palabras sino también en imágenes se refleja la recepción de Escher. Cuatro años después de la muerte de Escher ocurrida en 1972 aún comentaban así fue un gráfico talentoso. nunca olvidemos que legiones de artistas se inspiraron en él. Escher fue capaz de echar raíces en el suelo fértil de una corriente moderna previa a saber el arte nuevo. Su obra empalma con una serie de corrientes nuevas a lo largo del siglo XX. Hay un parentesco con el realismo mágico y el surrealismo. Hasta aquí los comentarios sobre la vida y obra de M.C. Escher. Espero que hayan quedado motivados por conocer con más detalle la obra de este gran artista. Les sugiero buscar información en internet para conocer con más detalle sus espléndidos grabados y complementar así aquí lo comentado. Ahora les muestro dos obras de mi autoría. La primera a mis espaldas a mi derecha. Mar de Torres No pasarán París 1978 Quinta China a la pluma punto 25 sobre papel Bristol Composición en diagonal donde las masas se cortan con violencia para producir el último brillo de su cuerpo que declinaba el indio unió violentamente su cuerpo a las piedras. Cuando las rocas aceptaron su compañía él conoció la última soledad. se rieron de mi gloria mi impotencia fue su victoria. Composición dinámica a la tinta china Los nuevos amos los sumergieron en una educación de cicatrices donde la lección se escribe con sangre. Hacia la izquierda el círculo se cierra pero se abre hacia el mar. ante él la viruela el trabajo esclavo. Me muero y las gargantas se secaron. Contigo están mis días mis pétalos profundos mis sueños escondidos. Su sangre se detuvo en sus labios indomables con su sangre morena y sus hábitos insociables. El árbol de la humanidad se nutre de sangre viva y sangre muerta y su aurora nace de sangre y de humo cubierta. Uno más devorado por la tierra un testimonio más de la masacre que comenzó Cortés hace más de 500 años. Y la segunda también a mis espaldas a mi izquierda Marta Torres Acuérdate París 1980 Tinta China a la pluma punto 25 sobre papel Bristol Y no había ni sol ni nadie ningún ser humano antes de mí Antonin Arto Hay olvidos que relajan porque alejan la carga impuesta por el dolor de la verdadera ausencia Olvidos que son la tranquilidad de quien olvida la muerte de lo que resta del hombre quien alguna vez fue amado y que ya no existe más Mientras tanto hay otros olvidos que por sus consecuencias son verdaderas traiciones como el olvido de los vivos que sufren que corren el riesgo de morir de hambre y que sin embargo sobreviven tomándole a la vida un poco más de tiempo es su oficio su arte El alcohol el trabajo el hambre hacen niños disminuidos mujeres atormentadas y cuando el hambre es mucha la vida la vida y la muerte dependen de si hay alimento ¿no? Más que vivir se agoniza La muerte del alma no es ajena a la muerte física La muerte es el acontecimiento más temido y el más esperado Al paso del tiempo me convencí de que esto no era la muerte era un robo No es romántico ser pobre al contrario es duro a veces humillante no es por ser pobre sino a fuerza de serlo que se puede llegar a ser lo que no nos atreveríamos a soñar Luis Buñuel nos habla a propósito de Los Olvidados una película clásica donde la pobreza se muestra de tan cerca y tan lejos Jacques Prévert dice a propósito de esto Luis Buñuel no es un mostrador de sombras sino más bien de soles pero cuando esos soles son sangrientos los muestra inocentemente olvidados cuando la desesperación invade los campos la población urbana se vuelve más importante que la campesina son los jóvenes los que emigran a las ciudades buscando una vida mejor se quedan los viejos los que no se atreven a quienes no conciben la vida fuera de su tierra las comunidades resienten estas pérdidas familiares en cualquier país un marginado es un excedente del sistema social son personas que sobreviven se fatigan tienen hijos que viven en las fallas del sistema y subsisten de sus restos proliferan y se multiplican a una velocidad vertiginosa para conservar su existencia su vida los olvidados niños adolescentes olvidados no deseados yo me acuerdo y el recuerdo borra el olvido como conclusión a este ciclo que hemos denominado elementos de una composición a la tinta china en escala de grises les comparto mi sentir cuando pinto un cuadro siento que realizo mi realidad con las armas del pintor cuando dibujo la tinta china siento que tejo mi destino cuando termino un cuadro siento que cumplí mi misión me despido de ustedes y los espero en la siguiente sesión del curso de artes plásticas en la página oficial del poli www.ipm.mx diagonal cultura encontrarán información sobre los talleres artísticos y no olviden que hashtag el poli es cultura